Nipi Nipi Imanay 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 que me importa lo que piense la gente Imanay Mi vida que paso Imanay tu te acuerdas de la loteria que te dije que me comprara Si la compre y te la puse arriba de la mesita de noche Imanay somos millonarios Somos millonarios Somos millonarios Dame la tarjeta Pero para que tu quieres tarjeta Imanay Si ahora cuando cobremos la loteria Somos millonarios no necesitamos tarjeta Ay mi vida no te preocupes dame la tarjeta Negrita la que tu tienes ahí Y que ya tengo el dinero del billete de la loteria Para ti mi amor Te doy la tarjeta Aprovecha y opérate toda Y opera a tu hermana, opera a tu madre que bastante hace falta Le hace que tu madre esta del carajo No papi no te preocupes con operarme yo sola Yo tengo Espérate mami mami Le da un besito a tu papi Imanay Inyectate esos labios que si te beso parece que estoy besando una libreta Ay voy a operarme Ay tan linda Caballero que afortunado soy Me gané la loteria Y ella ni siquiera lo cobró Déjame de todas maneras censurarme otra vez De los numeritos 24 13 33 19 Y 69 Esos son los números 4 de Enero De 1983 ¿Qué? 1983 Y